No sé cómo fue, no sé cómo sucedió Cuando menos lo pensaba, ya estabas en mi corazón Solo me bastó, ver tu sonrisa hermosa Y esos ojos que, me hacen soñar Es algo tan hermoso, es algo tan precioso Siempre te cuidaré, siempre te voy a querer Eres muy importante para mí Siempre te cuidaré, siempre te voy a querer Eres muy importante para mí Música Es algo tan hermoso, es algo tan precioso Siempre te cuidaré, siempre te voy a querer Eres muy importante para mí Siempre te cuidaré, siempre te voy a querer Eres muy importante para mí Para mí Para mí Música 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 Música